Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios. Mi todo adiós con sangre, en Cristo en mi portar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo Jesucristo, contado con tu sangre, haz que contigo ande, en plena tu amor. Mi todo adiós con sangre, en Cristo en mi portar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, el Padre la pobreza, sedienta mi alma, anhela, te uní la santa unción. Mi todo adiós con sangre, en Cristo en mi portar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Mi todo adiós con sangre, en Cristo en mi portar, bendito es justo que estés bien.